Desde el momento que empezó a azotar, empezamos a recibir ayuda. Arriba nada más se fue el techo, le fueron despegar un par de hojas de zinc y le están arreglando. Estamos muy agradecidos por la ayuda que nos han dado, nos han apoyado en todo. La casa mía me le llevó un poco desde el lado del zinc que estaba medio dañado. Están trabajando muy rápido, cosa que quizá no lo esperábamos, que eso era muy rápido, pero ya no fue todo rápido. En todos los años que tengo, nunca hubiera pasado así. Se barató, se le fue el techo, las camas se ahogaron todas. Los tratesitos, hasta la estufa, yo creo que no se fue donde fue a parar. El otro día estaban dando comida, extrayeron la cama, moquiteros, vajillas, grecas, la estufa y el tanque de gas. Me siento feliz porque nunca yo había recibido eso.